Gracias por su compañía a través del canal 071 de Easy y platícanos José Luis, ¿en qué momento tú decides finalmente después de esta invitación y de todo el proceso que tú mismo como persona, como ciudadano has vivido, integrarte a un proyecto político como el de Nueva Alianza? ¿En qué momento? Bueno, pues desde que me hicieron la invitación lo pensé. Yo siempre he pensado y he creído que el cambiar a una entidad o a cambiar al país no es precisamente de nuestros gobernantes, no debemos depender de ellos. Creo que es un trabajo de los ciudadanos, creo que es un trabajo de la sociedad en general. Yo no comparto la idea de estar atacando siempre a quienes nos gobiernan. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido permisibles, nos hemos dejado hacer lo que quieran. Esa es la triste realidad. Y bueno, pues los poderes se han unido cuando se supone que deben de estar separados y es precisamente ahí donde se debe de lograr el equilibrio. Por eso yo estoy buscando la candidatura en el Congreso porque yo creo que desde ahí podemos hacer muchas cosas y limitar muchas cosas que están haciendo mal los gobernantes. Claro. Entonces yo quiero partir de una política pública donde se comprometan los ciudadanos a trabajar con los gobiernos y también con el Congreso, ¿no? Necesitamos a llegarnos de propuestas constantemente. Por eso las agendas legislativas son dinámicas, ¿no? Porque todo el tiempo hay cambios, todo el tiempo hay necesidades diferentes. Entonces tenemos que ir legislando en función de las necesidades que van surgiendo, ¿no? Hay casos que vienen, digo, incluso naturales que nos pueden perjudicar y tenemos que reformar o tenemos que crear leyes alrededor de esas situaciones que vienen. Entonces yo lo que quiero ahorita es invitar al público en general primeramente a que vote. Primeramente a que vote. Es muy importante que ejerzan el voto. Y segundo, que piensen bien por quién van a votar. Yo no voy a hablar de colores y marcas, nada. Yo vengo representando a una con quien yo tengo un compromiso y que lo hago con gusto. A mí nadie me impuso nada. Ni te obligaron ni nada. No, claro. No, no, no. Yo estoy aquí meramente por gusto. No, no tengo ningún compromiso. Y hablando de ese gusto, José Luis, ¿qué te dijo tu familia cuando les compartiste la invitación de Nueva Alianza? Porque bueno, ahorita nos dices, platicas con tus hijos, haces las tareas, compartes tiempo con ellos. Sin embargo, ya entrar en una contienda implica tener que sacrificar tiempo de calidad con la familia. Así es. Pues, ¿qué me dice mi familia? Pues ha habido algunas diferencias. Yo creo que mi esposa, bueno, no creo, estoy seguro. Mi esposa me apoya totalmente. No está muy de acuerdo en estos temas. Ella siempre ha dicho que la política es muy... Muy sucia. Muy sucia, ¿no? Y bueno, pues ya me estoy dando cuenta que sí, hay muchas cosas muy feas. Desagradables, quizás. Sí, claro, demasiado. Pero yo no quito el dedo del renglón. Yo creo que puedo ser un buen líder. Yo quiero llevar a las mayorías, bueno, perdón, quiero llevar más bien a los ciudadanos a que participen. Yo hablo todo el tiempo de participación porque creo que es la forma de que podamos lograr algo. Y que de un modo u otro a ti también te ha dado resultado. Sí, 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 claro. Con la participación de todos vamos a lograr lo que sea, ¿no? Es como dicen, la unión hace la fuerza, ¿no? Y entonces, pues yo quiero... Bueno, me estabas preguntando, perdón, sobre qué me decía mi familia. Así es. Pues está... Mis hijos están así como que, ay, papá, ¿qué haces ahí, no? Ya te vemos en los parabuses y todo eso. Así es, y se ríen, se ríen. Ajá. Porque además, curiosamente, pues ahí, ahí, en la escuela, mi hija tiene compañera, se lleva con dos hijas de dos contendientes, ¿no? Ah, también. Sí. Eso es muy curioso, ¿no? Porque, pues, dice ella que le dice, no, pues nosotros vamos a tomarnos la foto, nosotros somos amigas, independientemente de lo que esté pasando ahí afuera, ¿no? Es algo que, pues, a mí me causa mucha gracia, pero realmente mis hijos no participan mucho en esto, ¿no? Y mi hija, por la edad que tiene, pues, no quiere ni tomarse la foto conmigo porque le da pena. ¿Cuántos años tiene? Tiene 14 años, recién cumplidos, ¿no? Todavía hace ocho días tenía 13, ¿no? Entonces, es, es un poco curioso, es difícil, ellos no están acostumbrados a esto. Y bueno, gracias a Dios, yo soy una persona limpia en el aspecto de, de Dios, soy un hombre con errores y, y he sido una persona, pues, un ciudadano normal, ¿no? Sí. No voy a decir exactamente qué, digo, hay muchas cosas. Pero yo considero que, este, el miedo al ataque es lo que, lo que más, este, lo que más preocupa a mi familia, ¿no? Que no te vayan a empezar a molestar, que hablen mal de ti, que... Que te exhiban en redes sociales, más aún que están tan de moda. Exacto. Y como yo soy una persona de carácter fuerte, pues, tienen miedo a que yo vaya a tener una reacción, pero no, finalmente no, yo entiendo, mira, las cosas hay que tomarlas de quien vienen, ¿no? Cierto. Entonces, yo realmente no me preocupa esa situación, sé muy bien quién soy, sé dónde tengo los pies, soy una persona que está totalmente coherente, sé muy bien que está, que en este tema de la política no es fácil, lo que yo estoy buscando es complicado, sé que hay mucha suciedad y que van a empezar a soltar esto y lo otro y etcétera, etcétera, con tal de mantener el poder. Yo no busco eso, yo solamente estoy pidiéndole a la gente que tenga confianza en mí, en mí, que le dé la confianza al proyecto de Nueva Alianza, que es un partido incluyente. Y bueno, creo que he tenido buen resultado, la gente me ha estado escuchando, hay gente que me ha atacado, me dicen, ah, es que tú vienes de acá, a ver un momento. Son los mismos, ¿no? Sí, soy candidato ciudadano, ¿sí? Soy comerciante y parto de un hartazgo, igual que ustedes, yo también estoy hasta el... Dilo, dilo. Hasta la madre. Exacto, sí. Estoy hasta la madre y realmente lo que quiero es buscar un beneficio para los oaxaqueños, incluido yo, ¿no? Porque yo también soy ciudadano y soy oaxaqueño. ¿Cuál es tu proyecto de trabajo? ¿Cómo lo definirías? ¿Cuáles son tus prioridades como candidato a la diputación local? Bueno, el eje de mi campaña está basado en tres puntos que son seguridad, impulso a la economía local y combate a la corrupción. Alrededor de estos tres puntos se desarrollan algunas propuestas que estamos estructurando, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, estamos buscando en... Bueno, nosotros desde el Congreso lo que pudiéramos lograr en tema de seguridad sería a lo mejor revisar el presupuesto de egresos y destinarle a lo mejor un poco más de dinero a la parte de seguridad, es decir, para contratar más elementos, para darles capacitación y para comprar más unidades en un momento dado. Pero sabemos perfectamente que no es la solución, porque no va a haber suficientes policías y suficientes unidades para atacar la delincuencia que hay hoy en día. Entonces, lo que debemos de hacer es nosotros buscar desde otro punto que sería para mí el impulso a la economía local para atacar también parte de la seguridad, ¿cómo? Generando empleos. Porque también se roba y se delinque por hambre. Y ese es el tema que yo estoy tratando de encontrar ahí. Cómo poder lograr que la sociedad se integre a proyectos de trabajo, cómo podemos influir en la gente para... Tienen que inculcar valores, o sea, necesariamente. Y tenemos que ver si podemos meterlos a través de la escuela como una obligación, no sé, a través de civismo, pero es que no... Ya están pensando en quitarla. Es que no hay forma, ¿no? Es muy importante. Sí. Yo odiaba la materia, ¿eh? Como tal, dices, qué aburrido, es horrible. Yo creo que para muchos niños es lo mismo, pero es muy importante. Ahora sé lo importante que es, porque ahí es precisamente donde debemos de inculcarle a la gente, pues que todo lo que tenemos y que todo lo que ejercen los gobiernos, o sea, todo el presupuesto viene de los impuestos y no hay esa cultura, ¿no? Entonces creemos como ciudadanos que el gobierno nos tiene que dar todo, pero no nos ponemos a pensar de dónde sale. Y que también nosotros como ciudadanos debemos de contribuir a que esto ocurra, ¿no? Porque de lo contrario, pues nada más pedimos, pedimos y no somos capaces de dar nada a cambio. Así es. Ya hay por ahí algunos videos que están corriendo en las redes donde se está invitando a participar a la gente. Porque dicen, bueno, pues es que este hizo esto, hizo esto. ¿Y tú qué estás haciendo para que México cambie? No estamos haciendo nada. Yo le estoy invitando a la gente a que el día primero de julio vayan y voten, pero no se acaba ahí el trabajo ciudadano, esa no es toda la participación ciudadana, ¿no? Necesitamos que la gente vaya, vote y cuando se tome la protesta empiecen a trabajar, en este caso con su diputado o con su presidente municipal o agente municipal, dependiendo de la zona, ¿sí? ¿De qué manera? Pues tenemos que exigir todo lo que por derecho nos corresponde y hacer fuerza, ¿no? Digo, porque parece que nos están haciendo un favor. ¿Qué significa para ti, para José Luis, para el Cejas, el contender en esta elección que yo diría es la más competida de la historia de México? Bueno, pues primeramente, pues me da mucho gusto. Yo nunca me imaginé participar en un tema como este, ¿no? No lo pensaste. No es lo mío, no, no, no. Pero me dio mucho gusto cuando me invitaron, o sea, sí me dio mucha alegría porque yo he tenido ganas de levantar la voz, pero no encontraba la forma. Claro. ¿No? Es muy difícil convocar a la gente, es muy difícil. Ahorita que estoy haciendo campaña, o sea, voy a hacer una caminata y convocar a la gente es luego, bueno, ¿y qué me vas a dar? Sí, que eso es lo que todo mundo pregunta, ciertamente. Entonces, yo digo, y esta es una mala práctica que viene a toda la vida porque así acostumbraron ya la gente, ¿no? Sí. O sea, la gente no camina en función de un beneficio. Yo les digo, a ver, ¿quieres una despensa o quieres 500 pesos para qué? Para tres días. Y los demás, o sea, y los otros tres años, ¿qué vas a hacer? Sí. Porque con eso te están comprando tres años, ¿eh? Sí. O sea, ¿estás dispuesto a recibir 500 pesos o a recibir una despensa a cambio de que de dejar los tres años que hagan lo que se les dé la gana? Pues te estás comprometiendo una tontería. Sí. ¿No? Ni dejes que compren tu voto. Si te regalan algo, agárralo. Agárralo, pues digo, ¿a quién le molesta que le regalen? No, claro. Adelante, toma lo que quieras. Pero no comprometas tu voto. El voto dáselo tú a quien quieras. Claro. Porque de esa manera vamos a cambiar al país. Y esa sería tu contribución, digamos, con la gente desde esa perspectiva. Bueno, pues contribuir. Bueno, si yo llego a ganar, ¿de qué manera voy a contribuir? Mi compromiso es trabajar. Trabajar en función de las mayorías. Mira, yo tengo también por ahí, tengo un amigo que es líder sindical y yo he estado yendo a plenos a la Ciudad de México con la Crom, que lo digo abiertamente, y hemos platicado con el líder nacional, ¿sí? Entramos en temas de qué está sucediendo con este... pues con la clase trabajadora, ¿no? Claro, para tener un contexto más real. ¿Te parece si de eso hablamos después de una pausa? Claro que sí, con nosotros. Regresamos, está usted viendo, conociendo a, a través del canal 071 de ICI, en esta su nueva temporada. Le recordamos que nos vea de 5 a 6 de la tarde en este su canal. Vamos al corte y regresamos con más de José Luis Sánchez Vázquez, candidato a la diputación local por el Distrito 14 por Nueva Alianza. ¡Gracias!